Me enamoré de ti, me ilusioné y no es raro, estas cosas siempre pasan Cuando rozé tus labios por primera vez Cambiaste mi vida por completo, contigo aprendí a amar y mucho más Fue demasiado, demasiado amor cuando me dijiste amame No me olvidaré jamás de todo lo que vivimos allá En aquel lugar amor volverás